Hola y bienvenidos al tercer video acerca de cómo navegar el portal para los padres en Génesis. Estamos en la página donde se ofrece un resumen y nos enfocaremos en todo lo relacionado con el libro de calificaciones, Great Book en inglés, y el botón de las notas, Grading en inglés. Esta sección, la primera de Great Book, nos mostrará tres cosas. Primero que todo, tenemos el resumen semanal, que se puede cambiar la fecha acá arriba en el calendario si se desea ver otra semana, pero de momento no refleja la semana actual. Podemos ver el nombre de todas las asignaturas en el curso del estudiante. Podemos ver el nombre de todos los profesores en la segunda columna con su dirección de correo electrónico. Y en la tercera columna nos ofrece el promedio que el estudiante tiene en cada una de las clases. Aquí, en el segundo botón, es la lista de asignaciones. Y el tercero es un resumen del curso. Vamos a usar como ejemplo la clase de inglés. Y vamos a presionar en la clase de inglés, vamos a hacer clic. Y observemos todos los deberes para el segundo periodo de calificaciones. Observen el día de vencimiento en la segunda columna. A qué clase corresponde. Y la categoría en la cual se encuentra este deber. Si es un examen, si es una tarea, si es un quiz o si es un proyecto. Si es a corto plazo, si es a largo plazo. Y además se indica si el deber fue completado o está incompleto. Regresemos ahora al resumen. Y vamos a hacer clic en la clase de ciencias. Vamos a ver el ejemplo de la clase de ciencias. Si nos movemos hacia la derecha, observamos una columna que está dedicada a los comentarios. Estos comentarios pueden ser vistos por los padres. Y en el caso específico de este ejemplo, vemos que hay una nota escrita acerca de que Tom puede retomar este examen. Y que tiene hasta el día 15 de diciembre para retomarlo debido a que no aprobó el examen. De esta manera, usted puede mirar esta nota y recordarle a su hijo que ese deber debe ser completado antes de esa fecha. Ok, si miramos, regresemos a la página anterior. Ahí usemos como ejemplo nuevamente la clase de inglés. Y vamos a observar que en este deber sobre el cual tengo el ratón, ¿verdad? Es un deber que anteriormente faltaba. Ahora ya tiene o aparece la calificación. Esto significa que Tom olvidó su trabajo previamente, pero posteriormente lo completó. Si en lugar de la nota, usted observa la palabra missing en color rojo, eso quiere decir que el deber o la tarea nunca se completó. Vamos aquí a darle al botón de resumen del curso. ¿Verdad? Y estamos en la clase de inglés. Aparece un resumen de todas las asignaciones y cada asignación tiene su código. Si un estudiante ha estado ausente o si un estudiante está exento de completar el deber, esa tarea o esa asignación no afecta la calificación promedio. Por el contrario, todos los deberes que no se hacen, como los deberes marcados con la palabra missing, o los deberes que están incompletos, significan una nota de cero. Observen nuevamente cómo se dividen las asignaciones o la tarea en diferentes categorías. ¿Ok? Volvamos entonces acá arriba y vamos a presionar ahora en el botón Grading. Este botón me da acceso a todos los reportes, ya sean de progreso o los reportes que cierran un periodo de evaluación. Le da una lista también del número de créditos, los profesores y la asignatura como tal. Tenemos una historia. En este caso, Tom es un estudiante nuevo en el distrito y no existe una historia de transcripciones anteriores. En el tercer botón nos da acceso a cualquier reporte, ya sea un reporte de progreso, como mencioné anteriormente, o un reporte final del periodo de evaluación. Y se puede hacer clic en la copia, en el documento, que le da acceso a observar ese reporte en particular. Esto es todo lo que tenemos para este video en relación con las notas y el libro de calificaciones. Muchas gracias por su atención.